¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre este proyecto que tengo aquí. Aquí vamos a estar armando esta transmisión que la vamos a tener aquí para después explicar pieza por pieza esta transmisión. Vamos a armarla y vamos a trabajar en ella explicando la falla. Acompáñenme en este proyecto. Acompáñenme en este proyecto. Acompáñenme en este proyecto. digamos que esta es una transmisión de exhibición, obviamente, no es una transmisión que va a salir de aquí a montarse en un vehículo, sino de exhibición. ¡Suscríbete! 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 y terminaré la parte de la turbina también por ahora gracias por acompañarme quienes hablan Omar Chiquín especialista en transmisiones automáticas si tienes algún comentario de alguna transmisión alguna falla cualquier cosa puedes dejarlo abajo que te lo estaré respondiendo no olvides suscribirte a este tu canal y hasta un próximo vídeo saludos